La historia del millonario que dejó todo su dinero por ayudar a los demás. Esta es la historia de Masidumato, el hombre que cambió sus millones, y dejó su vida llena de lujos para salvar a muchas personas. Cuando tenía 23 años, Masidumato siempre soñaba llevar una vida de lujos y así estar en las mejores fiestas, con los mejores coches, por ello, decidió abrir su propia empresa en Dubai. Este negocio prosperó luego de 7 años, y le dio todo lo que siempre quiso, llenando su cuenta bancaria con millones. Masidumato tuvo una vida llena de placeres junto con su Ferrari favorito valorado en más de 150.000 euros, sin embargo, un descuido cambió su vida. Caminó a casa, Masidumato sufrió un aparatoso accidente automovilístico, donde su auto quedó destruido y varias personas salieron heridas. Las autoridades decidieron que Masidumato era culpable y fue a la cárcel. Él no podía creer lo que estaba pasando, no entendía cómo era posible que siendo un hombre tan influyente, estuviera en prisión. Dentro de prisión, me senté y pensé, esto es todo lo que tengo ahora, me quitaron mi libertad y ahora solo tengo una almohada, y una cama como todos los demás que estaban ahí. No era más que nadie, solo era Masidumato, un hombre más. Luego de salir de prisión, Masidumato viajó a Brasil, donde conoció el amor junto a Milena, una chica que, tras vencer la leucemia, dedicó su vida al voluntariado. La fuerza y bondad de ella, cautivó a Masidumato, poco tiempo después, ambos se casaron. Lo que era uno de los mejores momentos en la vida de Masidumato no duraría mucho, pues Milena volvió a enfermar. Esta vez le detectaron cáncer de mama. Angustiado y lleno de dolor, Tumato ayudó a su esposa con todo lo que tenía, gastando casi toda su fortuna por salvar la vida de su esposa, se quedó junto a ella en sus tratamientos y en su recuperación, hasta que por fin vencieron la terrible batalla contra el cáncer. Luego de esta difícil etapa, Tumato decidió abrir centros gratuitos para tratar esta enfermedad, donde miles de mujeres fueron beneficiadas, y les brindó la posibilidad de luchar contra el cáncer. Actualmente, el joven que soñaba con una vida llena de lujos y fiestas, se ha convertido en un hombre generoso, que viaja por toda América del Sur ayudando a quienes lo necesitan. Además de sus tres centros para tratar el cáncer, también abrió una cadena de restaurantes en Ecuador, donde vende artesanías de tribus a las que también ayuda. Tumato también cambió su estilo de vida, ahora solo vive con lo mínimo para sobrevivir y dice que así es sumamente feliz. Ahora todo tiene sentido, ni todo el dinero del mundo me daría la felicidad de tener viva a mi esposa, y ver la sonrisa de las personas que ayudo. Sé que si volviera a tener los millones de antes, volvería a hacer lo mismo que hago ahora. La vida de las personas no tiene precio.